TechSounds presenta Cuida tu Mente Y bueno, me gustaría empezar presentando a nuestras invitadas el día de hoy Y vamos a empezar con la representante estudiantil del Campus Toluca y la Propa Metepec, Mariana Otero Muchas gracias por su gran recibimiento, yo la verdad estoy encantadísima por la invitación Me encanta escuchar podcast y participar uno para ustedes, mi comunidad, pues es todo un placer para mí, muchas gracias Excelente Mariana, pues un placer que estés aquí y que estés representando a toda esta población estudiantil tan hermosa que tenemos en el auditorio Y bueno, tenemos también a nuestras especialistas, tenemos a la endotróloga Marcela Arzaluz, Marcela, bienvenida Muchas gracias Gracias por la invitación Y también tenemos como experta aquí a nuestra psicóloga Daniela Lobato Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Bueno, pues ya se dieron cuenta, traemos un ambientazo aquí en el auditorio Entonces bueno, vamos a empezar nuestra conversación Y el episodio del día de hoy, le estamos titulando Desmintiendo Ideales ¿Cómo sanar la relación con mi cuerpo? Yo creo que más de una persona nos identificamos con este título ¿Cómo sanar la relación con mi cuerpo? Y me gustaría empezar contigo Marcela Tú desde tu perspectiva como nutrióloga, en tu consulta ¿Qué ves al respecto de este tema? Yo creo que ya normalizamos el tener una mala relación con nuestro cuerpo Cada vez pues son más las personas que están incómodas con cómo se ven en las fotografías, en el espejo Y a mí me gustaría empezar esta plática preguntándonos ¿De dónde viene esa inconformidad? ¿De dónde viene esa insatisfacción con mi imagen corporal? ¿Es mía? Probablemente no, porque si nosotros observamos a un bebé pequeño Un bebé no tiene problemas con su cuerpo Un bebé vive experiencias a través de su cuerpo Y es conforme vamos creciendo y nos vamos empapando de todo este tema social Donde nos hacen sentir que no somos suficientes Que no nos parecemos al ideal que supuestamente debemos de ser Que empezamos a sentirnos mal con nuestro cuerpo Pero eso no lo tenemos al nacer Eso es algo que vamos adquiriendo Y aquí también la pregunta sería ¿A quién le conviene que yo me sienta mal con mi cuerpo? ¿A quién le conviene que yo sienta la necesidad de bajar de peso? ¿A quién le conviene que a mí no me gusten mis piernas? ¿Que mi piel no sea lo suficientemente lisa? ¿O blanca? ¿O sin granitos? ¿O con poros? ¿A quién le conviene que yo me sienta mal con eso? Entonces la respuesta es Pues a todo lo que nos venden Para supuestamente remediar Estas cosas mal con nuestra imagen Porque yo podría pasarme aquí una hora Enumerando las cosas que nos venden allá afuera Para tratar de caer como en la cajita de la perfección Que va desde cremas Remas, ropa, gimnasios, proteínas Los mismos nutriólogos que venden pérdida de peso Entonces somos un producto Más bien somos algo de consumo todo el tiempo Es consume, consume, consume Y entonces obviamente a toda la industria Detrás de la belleza y de la pérdida de peso que hay Pues le conviene que las personas Cada vez se sientan peor con su cuerpo Desde cirugías estéticas Bueno, les digo A una hora podría yo estar aquí Enumerando Todo lo que se vende Para tratar de sentirse mejor ¡Wow! Es una perspectiva muy diferente A la que normalmente tenemos ¿A quién le conviene? ¿Y cuánto dinero se genera? Porque si vemos las estadísticas Una de las industrias Que más dinero genera Es precisamente la industria Que tiene que ver con toda la parte de la belleza Entonces ¿A quién le conviene? Algo parecido Fíjate Yo predicaba con algunas personas Hace algunos años Porque veíamos también un ataque Al menos yo percibía así como que un ataque Contra la familia Y decía Pues es que a mucha gente A muchas industrias Les conviene Que en vez de consolidar todo En una casa En una familia Y tener un auto Electrodomésticos para una casa Pues mejor los dividimos Mejor los separamos Y que cada quien se consiga mejor Dos casas Dos electrodomésticos Más autos Porque eso multiplica el consumo Y creo que aquí lo que nos dices Es algo muy, muy parecido Y es una perspectiva muy diferente A la que normalmente Nos detenemos a pensar Daniela Como psicóloga Como experta en esto ¿Qué nos puedes decir Desde el punto de vista De la psicología Con respecto a lo que nos acaba De compartir Marcela Y pues el tema del episodio de hoy Pues miren Yo coincido totalmente con Marce El cuerpo dejó de verse Como algo funcional Como aquello que nos permite vivir Y nos permite hacer Todo lo que amamos en nuestra vida Para pasar a ser Un objeto de total evaluación ¿No? Entonces ¿Qué es lo que está sucediendo? Que Si están todas estas empresas detrás Que lo único que tienen Es un interés económico Para que entonces consumamos Ellos ¿No? Ganen Ganen su dinero Y les sirve Como bien decía Marce Que tengamos esta insatisfacción Con nuestro cuerpo ¿No? Porque si no No tendríamos una necesidad De consumir absolutamente nada Entonces También es importante Cachar De qué manera Se empieza a fomentar Este ideal De la delgadez Y de la belleza Porque si nos ponemos A pensarlo Realmente no hay Un solo beneficio O sea, nosotros como personas No nos vamos a beneficiar De absolutamente nada De una manera trascendental Para tener un estándar De lo que es bello ¿No? Y de lo que tendría Que considerarse delgado ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que a través de películas Este Redes sociales Eh Eh Series de televisión ¿No? O sea, todo Todo este gran mundo De medios Nos empiezan a enseñar Poco a poco Este ideal Tanto de delgadez Como de belleza Entonces ¿Qué pasa en nosotros? Que a través de todas Estas películas Series Te empiezan a mandar El mensaje de Esto es lo correcto Así vas a ser feliz O sea, si ustedes se ponen ¿No? A verlo con claridad Difícilmente va a haber Películas Programas ¿No? Que los personajes principales No cubran estos estándares ¿No? Y que ni siquiera Tenga que ver El tema con el cuerpo O sea, tú puedes ver Grey's Anatomy Que tiene que ver Con un tema médico Y de todas formas Todos Cubren estos ideales ¿No? Y tú vas a un hospital Y eso no pasa ¿No? De acuerdo a ¿No? O sea, hay una gran diversidad Y está bien ¿No? Pero entonces te empiezan a enseñar Que lo correcto Lo exitoso El que va a recibir Aceptación El que no Todo lo bueno Delgadez Todo lo malo Sobrepeso Gordura ¿No? Y estos polos Entonces empezamos a comparar Y decimos Ah, es que yo quiero esto ¿No? Entonces Si me están enseñando Que el cuerpo Es la base Para que yo pueda obtenerlo Empezamos a comparar El Me están poniendo Que este es el abdomen correcto Estos son los brazos correctos Estas son las piernas correctas Y empezamos a tener Una atención selectiva A todo lo que me están diciendo Que tiene que ser Que sucede Que empezamos a checar Nuestro cuerpo Y nos creemos una Falsa Pues es que es una fantasía ¿No? De puedo modificarlo Y puedo llegar a verme así Y si me veo así Voy a obtener todos esos beneficios Cuando la realidad es que así no pasa Ni tenemos tanto control Sobre nuestra composición corporal Ni el mundo Genuinamente Ya de una manera trascendental Se basa En la estética Entonces Lo único que sacamos De un chequeo corporal Es esta famosa distorsión Con la imagen corporal Que no necesitas Desarrollar un trastorno De conducta alimentaria Para tener una imagen Distorsionada de tu cuerpo Tristemente Me atrevo a decir Que la mayor parte De las personas Van a tener una imagen Distorsionada de su cuerpo O de alguna parte De su cuerpo Wow Que interesante La verdad es que ya Estoy viendo Que este episodio Nos da para varios episodios Va a ser interesante Aquí la plática Con nuestra audiencia Y fíjate que me quedo Pensando mucho En esta frase Que mencionaste Daniela De manera trascendental Y esta parte De los ideales Del cuerpo Que es de lo que Estamos hablando hoy Pero vivimos en un mundo De inteligencia artificial De realidad virtual De filtros Por todas las plataformas En Instagram Y todo eso De tratar De mejorarnos Siempre De no mostrar Una foto Tal como somos Mariana Me gustaría ir contigo Ahora Porque Tú eres la voz Estudiantil En este panel Y me gustaría saber Qué opinas De lo que Daniela Y Marcela Nos han compartido Cómo la vives tú Cómo la viven Pues tus compañeros Tus compañeras de clase Toda nuestra población Estudiantil Aquí Yo sé que cada quien Lo puede vivir De manera diferente Pero qué percibes tú Desde ese mundo Sí, claro Pues es un tema Importantísimo Y fuertísimo En nuestras vidas Yo personalmente Es un tema Que a mí me vino A la mente En secundaria Ya estaba pensando En cómo voy a bajar De peso Cómo voy a tener El cuerpo Que se ve Que se ve En las películas Que a lo mejor Yo nunca he sido Muy, muy, muy delgada Y entonces Yo desde chiquita Recibí esos comentarios De no comas esto Porque pues te puede engordar O con esto Sabes qué Vas a subir de peso O por eso No bajas de peso Entonces Yo crecí con eso A mí me encanta Hacer ejercicio Y muchas veces Me decían No, no puedes correr Porque no tienes el cuerpo Para correr Ya, cómo no Ha sido mi tarea Y creo que la tarea De todos El decir de ¿Por qué no puedo hacerlo? Si mi cuerpo Me permite moverme Me permite sentir Me permite hacer Deshacer Y yo quiero correr Y voy a correr Entonces es Y yo lo veo Como algo complicado Para nosotros Todo un reto El poder Tomar todas esas cosas Con las que hemos crecido Tomar todos esos Pues ahora sí que Limitantes Que nos han puesto Redes sociales Películas Series Familia Para tomarlo y decir Yo no soy ese limitante Y yo soy más que eso Y puedo hacer más que eso Y fíjate que Eso viene mucho Desde que somos bebés Desde que somos niños O sea, el bebé en sí mismo No lo trae Pero luego La ponemos a jugar Con Barbies Y con muñequitas Que al menos En mi generación Hoy en día Ya hay De diferentes formas Pero antes Vivías Viendo Muñecos Muñecas Pues el Barbie Y el Kent Así los típicos Así cuerpos Entre comillas Perfectos Con los que crecimos Y a lo mejor En mi generación No nos dábamos cuenta Porque lo veíamos Y crecíamos Y crecíamos Con esa imagen De que Ay no Pues la mujer perfecta Tiene que ser Así rubia De ojos azules Como la Barbie Alta, delgada Y a lo mejor No nos dábamos cuenta La cinturita Y todo eso En lugar de buscar Otras cualidades Más de la persona La inteligencia El respeto La fidelidad La confianza Otras cosas Pero ustedes Mariana Han crecido En una generación Diferente A lo mejor Te tocó jugar Con otro tipo De muñecas Otro tipo de cosas O a lo mejor Si un poquito de esto No sé Ahorita nos platicas Pero también viven En un mundo Pues de filtros ¿No? En el que Las fotos que vemos De muchos modelos De muchas personas Ya hoy en día De cualquiera de nosotros Podemos meterle filtros Y nos vemos así Un poquito más perfectos ¿No? Esto es algo Que ustedes viven Que si ves que les afecta De alguna forma Mariana Sí, claro Al final Creo que todos Usamos Instagram Instagram es ahorita Nuestro medio más fuerte En el que Mostramos nuestra vida Y también vemos La vida ideal De otras personas Ideal entre comillas Porque así es como Se muestra muchas veces Y no lo es Y es de ahí En donde nosotros Empezamos a ver Yo quiero mi vida Tan perfecta Como la de esta persona Y incluso Nosotros ya Tomamos una foto Y yo supongo Que también les pasa Nos pasa De me tomo una foto Y algo le falta Le necesito meter un filtro O se me ve mi acné O me veo gordita O se me ve la nojita Le voy a poner un filtro O me voy a tapar aquí O me voy a tapar la cara Con un emoji Así Esas maneras Que ya nosotros Tenemos ese chip De ocultar ciertas cosas De nosotros Para poder vernos bien Ante los demás Entonces si es algo común Creo que algo que ya está Implícito en nuestra vida Sí Y es que A ver El tema con los filtros Con las redes sociales Es que es una plataforma Para enseñar Lo que tú quieres enseñar ¿No? Y regresando a este punto ¿No? De que cuando nos ponen Estos estándares Nosotros nos vamos comprando Lo que tendríamos Que estar enseñando Entonces En lugar de demostrar Lo que sí nos gustaría ¿No? Enseñar y compartir Ponemos lo que creemos Que es correcto Y entonces Nos dejamos más bien Llevar por toda esta Presión social Y la influencia Que tienen los medios ¿No? Sobre nosotros Entonces Por ejemplo Y bueno Como que juntando Un poco lo que se ha platicado De que obviamente Desde bebecitos No estamos así Hay un experimento Que se hizo En donde No Un estudio ¿No? En donde juntaron adultos Y primero les preguntaban Que Que si pudieran cambiar Algo de su cuerpo ¿No? Pues que ¿Qué sería? Entonces todos los adultos Contestando partes De que Sí Mi piel Mi estatura Este Sobre el peso Su cabello Todo lo que tenga que ver Con una cuestión estética Y luego pasan niños ¿Y qué creen que sucede? Que los niños No dicen absolutamente Nada estético Y ustedes dicen Ay no mi cuerpo Está padrísimo Pero ¿Sabes qué? Me gustaría tener Una cola de sirena Me gustaría poder Transformarme en animales Me gustaría poder volar Entonces Es bien importante Ver en qué punto Nos compramos Estos Estos ideales ¿No? Y entonces Empezamos a modificar Totalmente La relación Con nuestro cuerpo Y luego justo Los filtros Y redes sociales Y todo Te dan la herramienta Para seguirnos Porque así es Para seguirnos Engañando Porque entonces No nada más Es un Demuestro ¿No? O sea Yo subo Mi imagen Subo una historia Y es lo que los demás Pueden ver Yo también después Se genera un conflicto Psicológico Y una confusión De decir Todo el tiempo En mis redes sociales Me estoy viendo De una forma En la que cuando me veo Al espejo No es Sí Correcto Y yo Por ejemplo Utilizo mucho Con mis consultantes El que se cuestionen Justo lo que ven En redes sociales Entonces yo Por ejemplo Les digo Detrás de una fotografía De una modelo Hay todo un equipo De trabajo Hay cinco Seis No sé Diez personas Que se encargan De estarle cuidando El pelo La iluminación La pose El vestuario Para sacar Mil dos mil Fotografías Y que de ahí Se escoja Una o dos Para la publicación O para la portada Que se va a hacer Entonces El tema de las fotos Es un tema Que está Atormentándonos Mucho más De lo que debería de ser ¿Por qué? Porque nos comparamos Justo con Esa imagen De Instagram O con esa portada De alguna campaña Y no nos ponemos A pensar Todo lo que hay Detrás de esa Fotografía perfecta Entonces Si para una modelo Que se dedica A fotografías Se tiene que invertir Dos, tres horas En obtener Una o dos fotografías ¿Por qué nosotros Pretenderíamos Vernos bien En todas las fotos? Entonces Es algo que tenemos Que cuestionarnos mucho Y es una buena manera De empezar A sanar la relación Con nuestro cuerpo El cuestionarnos Qué estamos viendo Y el intentar Seguir cosas Más reales El empezar A tener Referencias Más reales El seguir cuentas Que si nos muestren Pues estas cosas Sin filtro Cosas más De la realidad Y no estarnos Siempre fijando En lo que es Totalmente Inalcanzable Que hasta nos damos Cuenta a veces De Eso no se parece Nada a como es Fíjate que me quedo Pensando mucho Y les quiero preguntar Marcela Dani Qué tanta influencia Hay De padres Y madres De familia En sus hijos E hijas Porque de repente Vemos a niños Niñas chiquitas Que están ahí Ya muy Preocupadas Por cómo se ven Que si tienen Pancita Que están gorditas Que si están Bajitas Altos Pero también Me ha tocado Ver Pues que de repente Son los papás O las mamás Que están ahí Checando ahí Cómo andan Y viendo Cómo que tanto Comen Y sus calorías Y todo Tenemos casos De estudiantes Que tenemos Muchísimas actividades Estudiantiles en el TEC Y hemos tenido casos De estudiantes Que están contando Calorías Todo el tiempo Y que de repente Pues no traen la energía Ni andan ahí Medio desmayándose Para pues poder Aguantar todo el día En las actividades Que están haciendo Definitivamente Muchas de estas Conductas Son de casa Cuando nosotros Tenemos unos Familiares Sobre todo Un papá Una mamá Que se fijan Demasiado En el aspecto Físico Que todo el tiempo Están obsesionados Con el tema De productos Bajos en calorías En clasificar Alimentos buenos Y malos Aunque no directamente Se lo digas Tú a tus hijos Es algo Que se aprende Si una mamá Por ejemplo Está en el espejo Hablando de lo fea Que ella se ve De lo gorda Que está De lo celulíticas Que está en sus piernas Y de lo desagradable Que eso es Ante sus ojos Pues justo su hijo O su hija Van a aprender Que eso es desagradable Y lo van a querer Evitar a toda costa Y entonces Ahí es donde viene Tiene toda esta parte De clasificar alimentos Buenos y malos Y de entrar en dietas Que es justo El detonante Principal Del tema De los trastornos De la conducta alimentaria ¿No? Este Esta combinación Perversa De una insatisfacción De una insatisfacción Entonces Nos empiezan Dar este mensaje De que lo bueno Lo importante Lo valioso O sea Lo que te va a dar Que es totalmente Incorrecto Pero lo que te va a dar Esta valía Es entonces Tu parte estética Pensemos en los papás Que además de que pueden Tener esta batalla Con su propio cuerpo Porque ellos también Quieren ser valiosos ¿No? Es un Quiero que le vaya bien A mi hijo O sea Quiero que esté aceptado Quiero que no sufra Que no le rechacen Nada de esto Y entonces Desafortunadamente La creencia es El método para hacerlo Es que cuiden Su apariencia física Así como muchas veces No se van hacia La apariencia física Muchas veces es un Me vienes con un 10 ¿No? Porque son estas Y siempre se lo digo A mis pacientes O sea Tienen una buena finalidad Un mal método Porque así Trabaja también La mente Del trastorno De conducta alimentaria Algo bien importante A entender es El centro de todo Trastorno de conducta alimentaria Es una serie de creencias Y emociones Que no podemos controlar Que aparezcan Pero sí podemos Regular nuestras respuestas Hacia ellos Y desde el modelo En el que yo trabajo Que se llama Terapia, aceptación y compromiso Siempre vemos a los pensamientos Como si fueran unos personajillos ¿No? Y entonces Es como una vocecita Como si tuvieran Ya sabes A tu diablito Y a tu angelito ¿No? Entonces es esa vocecita Que te está hablando Y que de verdad Como pueden ser los papás O sea Las formas No son las correctas Pero de alguna forma Todo el tiempo Te están diciendo No quiero que sufras No quiero que te rechacen Queremos que seas valioso Que estés bien Entonces baja de peso El método Es totalmente incorrecto Pero porque la creencia Está incorrecta ¿No? Sí, claro Y yo también Tengo mucho Esa relación con la comida Es también un tema Importantísimo A mí Por ejemplo Me cuesta un poquito No sentir culpa De Voy a comerme Una hamburguesa Pero Me voy a sentir culpable Después O cinco minutos después De no tuve que haberme Comido la hamburguesa Y yo sé que a muchos Nos pasa Lo he escuchado Lo he visto Vivo con eso Y sí Manejar esta relación Que tenemos con la comida Con los demás Con nosotros mismos Es importantísimo Y pues también El rol que ustedes tienen Psicóloga Y nutrióloga En nuestra vida Pues es muy importante Y también Es padre Que lo sepamos Que tenemos Esa Pues esa ventana De oportunidad De ir Y platicarlo Y ver como Con mi nutrióloga No voy a bajar de peso Si no voy a encontrar La relación ideal O la mejor Relación De mi cuerpo Que mi cuerpo Necesita con la comida Y con la que me voy a sentir bien Y pues con mi psicóloga De oye pues Me siento así Me siento culpable Como Como lo trabajamos Y eso es Pues padrísimo También Poderlo platicar Y todo Y fíjate Mariana Creo que aquí Esto que mencionas Es muy importante Porque también Es importante Que nuestra población Estudiantil Conozca los recursos Que tenemos disponibles Como la línea Te queremos En donde tienen Acceso a psicólogos Y médicos 24-7 Pero también tienen Acceso a nutriólogos Tienen asesoría Nutricional Médica Psicológica Legal De economía familiar Hasta veterinaria Hay seis tipos De asesoría Que nos pueden brindar En la línea Te queremos Y les invito En serio A que llamen Incluso papás Mamás Que nos escuchen Que son de la comunidad Tech También tienen acceso A esto Y bueno Estamos ya En la fase de cierre De este episodio Se nos va rapidísimo Y pues me gustaría Ir con ustedes Marce primero Y luego Dani Para ver Si hay algo Seguramente Muchas cosas Que nos faltan Platicar Pero algo Que ustedes digan No me puedo ir aquí Sin decirles esto A nuestra audiencia Yo como nutrióloga Quisiera Que la gente Empezara A quitarle Ese valor Moral Y ese valor De bueno Y malo A la comida Un alimento El que sea Que nos podamos Imaginar Más chatarra Y lo digo Entre comillas Te aporta Nutrientes Es el conjunto Y la suma De tus hábitos Con respecto a la comida Lo que va a ser Una diferencia De repente Van a mi consultorio Personas que me dicen Es que quiero Una dieta O quiero un alimento Que me digas Para quemar La grasa Del abdomen Pero que se me queden Igual las pompis Y las bubis Por ejemplo Eso no existe Eso son cosas Que nos han hecho Creer Que la alimentación Está disponible Para hacer Un cambio En nuestro cuerpo Y así como No hay algo Que nos pueda hacer Directamente Bajar una zona Del cuerpo Tampoco hay un alimento Que nos haga subir Directamente Una parte Del cuerpo Entonces Esto es Una cuestión Como muy De lo que se dice Allá afuera Un mito Muy grande De alimentación En el que las personas Que tienen ya Una mala relación Con la comida Pues justo Se sienten culpables Por comerse un chocolate Porque hay una fantasía De que Al día siguiente Ya va a amanecer Ahí un rollito más Y entonces Yo les pregunto Y les diría A ustedes ¿Han visto En realidad Que a alguien Le pase algo así? Porque si eso fuera cierto El 31 de diciembre En la noche Todos seríamos Una persona Y el primero de enero Seríamos otra Porque todos Tenemos un consumo Muy elevado En esas fiestas Entonces Esta cuestión De que si yo me como Una hamburguesa Si yo me como Un chocolate Voy a engordar Es totalmente falso No hay por qué Tenerle miedo A la comida Es una cuestión De hábitos De alimentación También no hay que caer En el extremo De querer ser O sea Absolutamente saludables Porque cuando somos Absolutamente saludables Ya tenemos también Un problema Una mala relación Con la comida Entonces yo diría eso Y la otra cosa Que yo daría Como un tip Para empezar A sanar La relación Con nuestro cuerpo Es Háblate a ti mismo Como le hablarías A alguien que amas A alguien que amas Nunca le dirías Qué feo Qué gordo Qué poco suficiente Qué celulítico Nada de eso Nada de eso Le diríamos a alguien A quien amáramos Entonces hay que Empezarnos a hablar así Y por mi parte Creo que me gustaría Invitarles a que puedan Día a día Cuestionar un poco más Estos ideales Si ustedes Por ejemplo Pueden empezar Haciéndose la pregunta De si yo quiero Alcanzar un cuerpo En particular Por qué motivo Quiero alcanzarlo Y entonces pueden empezar A encontrar Si es por un tema De relacionarlo Con valía Con aceptación Con éxito Con control Que ustedes Identifiquen esto Y entonces empiecen A cuestionar Si realmente Modificar su cuerpo Les va a poder Llevar a eso Porque así como Nos pone Mars Este ejemplo Del 31 Y con el primero Yo igual les diría Si podemos ver Esta división Tan grande En el mundo De solo personas Delgadas Con salud Con éxito Formando familias Pudiendo cumplir Sus sueños O sea Si es algo exclusivo Para cierto tipo De cuerpos Y que entonces Veamos los cuerpos Que se salen Por así decirlo De este ideal Que entonces No pueden tener Nada como bueno En sus vidas Porque eso es Lo que nos está Vendiendo este ideal Entonces que podamos Ser un poquito Más críticos Y también notar Se fomenta mucho Esta parte De la autoestima Y me gustaría Nada más Invitarles A dejar de ponerle Tanto peso Al tema De la autoestima Y optar por algo Que llamamos Autoaceptación Incondicional Se los expreso Rápidamente El autoestima Es un concepto Muy Al contrario Del otro Es muy condicional O sea En el autoestima Te dicen Yo tengo que cubrir Este y este Y este Y este checklist Para sentirme bien Conmigo mismo Y entonces Si los estoy cubriendo Me siento bien padre Pero entonces Ahí que pasa Tienen la presión De mantenerlo Y o si no lo tienen La presión De alcanzarlo Y entonces También está la creencia De si no tengo Nada de esto Pues me siento Muy mal Entonces es un tema Bastante disfuncional En el largo plazo Basarse en Quiero una autoestima Alta o baja Entonces La autoaceptación Incondicional Entra en otro punto Que es Un haber De tu cuerpo Y de tu persona Porque no nada más Es hacia el tema físico Van a haber aspectos Que te agraden Y que no te agraden Los que agraden Padrísimos Ya ahí están De los que no les agraden Tienen que identificar Que si puedo trabajar Y que no puedo trabajar O sea Que es modificable Y que no es modificable De lo que es modificable Pues está bien Que quieran Alcanzar como ciertos objetivos Que me digan Si es que la verdad Tengo el cabello chino Y me gustaría tenerlo lacio Ah pues está bien Plánchatelo Y no pasa nada O la forma en la que quieran vestirse No sé O inclusive Vale La parte estética corporal Pero que no se centre En su punto de valía Que no crean Que ustedes son valiosos Únicamente a partir De cómo va a estar Su apariencia Física Y de lo que no se puede controlar Pues un poco Yo sé que podrá sonar Como un poco cliché Pero es Si de por sí No lo van a poder controlar Y no se va a poder modificar Ya también un poco El para qué Le dan tiempo Y le dan de su energía Cuando ustedes se despiertan Cada día Tienen dos opciones O se centran En todo lo que no tienen Y que les gustaría Que fuera diferente Y sufren Porque aún no lo tienen O identifican Que si puedo alcanzar Que no Que puedo modificar Que no Y entonces Pues haré lo necesario Para probabilizar Que así sea ¿Vale? Y pues a mí nada más Complementando Lo que ya mencionaron Marce y Dani Pues recuerden Cada día Su reto diario Es Debatirse más bien Cuestionarse Esas limitantes Es decirse Y recordarse Todos los días Ustedes mismos Yo soy más Que esa limitante Que yo siento Que yo tengo O que me han dicho Si yo quiero Aprender a bailar Voy a aprender a bailar Porque tengo un cuerpo Que me lo permite Me puedo mover Me puedo estirar Me puedo bailar De 20 mil maneras Me puedo estirar Doblar Tienen un cuerpo Valórenlo Cuídenlo Y quieranlo Sobre todo Bueno pues Muchísimas gracias La verdad es que Hay muchísimo De qué hablar En todo lo que mencionaron Pero una de las cosas Que me da mucho gusto Al escucharles Es verlo Escuchar lo que nos dicen Y ver lo que estamos haciendo Y lo que hemos hecho ya En el TEC de Monterrey Tenemos programas Basados en Aceptación y compromiso Esta matriz De aceptación y compromiso Mis valores y yo Está disponible Para todo público Cualquier persona Que nos escucha A través del sitio Te queremos En la sección de programas Hay un programa Que se llama Mis valores y yo Donde seguimos Precisamente Eso que nos comentaba Dani Y bueno Hemos hablado mucho Mucho Hay varios episodios Del tema De autocompasión Que fue la descripción Así tal cual La definición que nos dio Marcela hace rato De amarnos De hablarnos con amor La invitación Que nos hace Mariana También Entonces creo que Si ven los recursos Que tenemos disponibles Para ustedes Se van a dar Una muy buena sorpresa De que estamos trabajando Esto Y creo yo Y gracias aquí A las confirmaciones De nuestras expertas De la manera correcta Y con las cosas correctas Tenemos un programa Que se llama Si amor propio Precisamente Porque vemos Todo este tipo De cosas Está enfocada En autoconocimiento Entonces es importante Tener estas pausas Para autoconocernos Cuestionarnos Como decían Porque de repente Nada más Vamos, vamos, vamos Y a veces Ni siquiera queremos Cuestionarnos Ni conocernos A nosotras mismas Nada más vamos Porque así está el estándar Y así va todo el mundo Y tenemos que alcanzarnos No, pausa Aquí hay muchos recursos Disponibles para ustedes También para nuestra audiencia Hay muchísimos recursos Disponibles a través De Wellbeing 360 Y también a través Del sitio Te queremos Les doy Muchísimas gracias Marcela, Daniela, Mariana Muchas, muchas gracias Por acompañarnos En este episodio Y les esperamos En un próximo episodio De Cuida tu mente Si quieres conocer más Sobre cómo cuidar tu salud Te invitamos a escuchar Hola de salud La prevención Hoy Es parte del tratamiento El podcast En el que nuestros expertos Te darán consejos Para vivir de manera sana Equilibrada Y feliz Felicidad Ese sería un objetivo último Escúchalo en Spotify Apple Podcast Y Google Podcast Gracias por escuchar Un episodio más De Cuida tu mente Productora ejecutiva De TechSounds Liz Siller Productora de Cuida tu mente Itzel Escareño Anfitriones Carlos Ordóñez Y Rosalinda Ballesteros Postproducción Max Pérez Y Marcelo Segura Les invitamos a escuchar El siguiente episodio De Cuida tu mente Y el resto de los programas De TechSounds En Spotify Apple Podcast Google Podcast Amazon Podcast Y Tech.mx Diagonal Tech Guión Sounds De Cuida tu mente I I I I I Gracias.